si salió o no salió otra vez, otra vez, cántenle el tiro cántenle el tiro eche de chingazo tenis 100 vengase trato, trato, caliente Durango, tierra de cine son películas que sigan corre, corre, corre no, mi hija tomate tomate, tomate ¿Cómo están? Bienvenidos a otro nuevo video el día de hoy parece que se nos va a hacer conocer el paseo del viejo oeste a partir que hicimos ir, la neta no pudimos porque estaba cerrado pero sabe, domingo nomás está abierto ahí está el viejo y pues ahorita vamos a ver, acompáñenme a este nuevo vlog la neta, estoy emocionado porque dicen que está perro pues vamos a checar vamos a ver qué rollo y sigan viendo aquí ya llegamos gente se ve perro se ve perro como unos 10 minutos de Durango aproximadamente 10 minutos vamos a mostrar un poquito hay poca gente ahorita hay poca gente pero siento que en la mañana bueno, digo yo no, no sé no, si hay mucha gente pero digo que en la mañana hay más gente porque viene gente de fuera vaya Carlos hay poca gente o hay mucha gente ¿qué opinas tú? un montón un montón la función empieza a las 5 y media pero ya muy temprano por cualquier cosa ¿qué hora son tía? 5 5, 7 la clave a ver qué rollo ¿quiénes son los que están ahí? a ver, toma una foto ¿quiénes son? ahí luego tomo la foto póngase ya pa esto es tú va a tomar una foto viejón le falta el arma para nomás aló viejo, mira trae la vibura todo lo que da ay, ay, ay ¿quién es? saca la fusca saca la fusca viejo sáquela, sáquela eso ¿quién es Brian? ah, ese mismo ahí va está nomás ¿ya lo vayaste? que te paguen guacha ahí está sentado ¿quién? acá está lo voy a poner para que me engan tocan dos mil doscientos mil no lo voy a poner yo lo voy a poner ve por lo tío se busca ahí ese va a cobrar la recompensa usted que está aquí no usted que está aquí para ponerlo para cobrarle doscientos mil no, no, es ¿quién lo va a cobrar usted o yo? doscientos pero ¿cuánto me va a dar? tiene cien trato, trato caliente durango, tierra de cine ¿qué dice? ¿qué dice? ahí está bueno, bueno dice ma bueno, bueno ¿dónde está mamá? en el paseo del oeste en el paseo del oeste es todo del viejo oeste mira Pacho está bien emocionado con esto está grabando el viejo también para YouTube está chido mira nomás qué es este ¿cuál? ¿tienes la calaverada? me pones la suerte mira nomás como Andira chulada a ver un permiso gracias qué perro está perro el show aquí ya ha empezado a las 5.30 ya son las 5.30 de hecho la primera y la segunda llamada con un apache el viejo estamos el puro medio del rollo nosotros vamos a dar el show ¿cómo se llama? el viejo este el viejo este oye imagínate que se armó una balacera aquí ahorita se armó una balacera o la hemorroña la marco como era el madurito esperen que me rescate aquí Pancho Villa que salió en caliente Pancho Villa esa es la cantinita a perro si es joven y la carretona ya me eche el elo si es joven y la carretona ya me eche el elo ese perro con el sol ay que joven hay sol vean no se me sabe mira la señora la señora ay ay carterino de los rurales caramelo 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 está bien amargo el viejo ahí va el caramelo ahí va el amargado hijos de la caramelo están robando están robando están robando están robando están robando ales de la greña viejón ahí vienen ahí vienen los perrones ahí vienen los perrones es tan buena gente que era como que como que algo a pasar ahorita esto es donde estupe se matan corre, corre, corre no, mi hija tomate ahí quedaron todos ya aquí quiero que hay uno de los pies se me fue el viejón mucho y mucho estuvo bien perro la neta estuvo bien perro esta chilo neta ya se acabo el show vamos a ver que rollo la neta se ve como que son las casas de los apaches se ve perro vamos a ver que rollo pasenle pasenle aquí le ponemos los cuernos familia pasenle ya también entonces le ponemos las fundas decorativas uno mas parece la casa de los pitufos parece la casa de los pitufos el de arriba que se iba a caer arriba como tuvo show? todo chilo? pásenle por la mano mi mamá estaba muriendo de risa todo el día ay no el de arriba el mono dios garrete michael brincó dios garrete y yo dije les va a caer arriba yo pensé que les iba a caer arriba ya que nos pusieron a un lado uno dios garrete Ay no, que bárbaro No, el balazo, paz ¿Salió o no salió? Otra vez, otra vez, cántale el tiro Cántale el tiro Echale chingazo No, no, parece karateka Grítale, grítale pa Dígale, me da miedo Dígale, yo más Papá Dígale, yo más tarde contigo Echale, última vez, matarte ¿Qué pasó, mamá? Ay no, ay no ¿Cómo le decía, papá? No la hizo, papá, no la hizo Y usted, mamá, no limpia Yo voy a estar muy contigo Ahí está la vaca para la boda Vea nomás la iglesia Está muy padre, está bien perro, la neta Vea nomás la iglesia Te voy a mostrar Qué perra está La casa de los millonarios, mamá Aquí es una hacienda Casa antigua Ahí vivimos, ahí vivimos nosotros Es todo Oye, oye, la perra, tío Está chilo aquí Hasta el clima se siente diferente Para irme en pedo aquí A la casa de los millonarios ¿De quién? De casa de los millonarios La perra Se ve todo A la antigua machi Y la vida Y la trova de estos era Como si estaba antes Mira, casi aquí No puedo medirte en el cabello No puedo medirte en el cabello No puedo medirte en el cabello No creo que estaba Elohi No puedo medirte en el cabello No puedo medirte en el cabello Andamos tío Andamos Nos subimos a la casa Vamos a ver Venden aquí cosas arriba Pero está bien perra Está chile la neta No nos cargas ni memoria ni nada Cálese la greña Cálese la greña Le pegó en la frente el viejo Le hizo tres balazos en su entero Gente Pues así finalizamos el video del día de hoy Ya está una experiencia muy padre Algo bien chilo Me habían dicho que estaba chilo Me lo habían recomendado mucha gente Pero la verdad Ahorita que lo ve uno Pues ya Tiene diferente la cosa Denle like Suscríbanse Y nos vemos en otro video ¡Adiós! ¡Adiós!